Porque seguimos imponiendo el ritmo Estas escuchando a mi grupo Tocayo Rigo, tocale, con sentimiento El sonido twist de Rigo y Pedro Mendes Cristóbal Florencio, el sonido cachorro de lo original Ve, que quiero decirte, cuanto te quiero Ve, que quiero decirte, cuanto te adoro Ya no llores más, que me entristeces Ya no llores más, que me entristeces Cuando nos conocimos, pedí mi amor Y ahora ni una sonrisa tengo de ti Cuando nos conocimos, pedí mi amor Y ahora ni una sonrisa tengo de ti Sabor, sabor Y esa guitarrita Porque seguimos imponiendo el ritmo Nadie llama amor Sonido supertauro Sonido supertauro En Risto, tu médico Para el guerrero, guerrero Sonido macumba Para ti, René Mendoza Hasta allá en la gloria Escucha, escucha Escucha, el sabor Si quieres volver a mí Yo, te estaré esperando Si quieres volver a mí Yo, te estaré esperando Yo, te amo con pasión Y sin engaños Yo, te amo con pasión Y sin engaños Cuando nos conocimos, pedí mi amor Y ahora ni una sonrisa tengo de ti Cuando nos conocimos, pedí mi amor Y ahora ni una sonrisa tengo de ti Jordi, publicidades en meme Antonio Aca, el sonido latin boy El original Producciones del pimpi En el Bronx Tenis roja, sonido soñador En tu médico Publicidades mágico El original De Junto Dinastía Andor Si quieres volver a mí Yo, te estaré esperando Si quieres volver a mí Yo, te estaré esperando Yo, te amo con pasión Y sin engaños Cuando nos conocimos, pedí mi amor Y ahora ni una sonrisa tengo de ti Cuando nos conocimos, pedí mi amor Y ahora ni una sonrisa tengo de ti Oscar Píos y Ana Franco Sonido cumbia latina El original Miguel Vicente, el mago mayor Sonido mágico, el Willy Mackey Y el sonido HBK El chico rompecorazones Cristo Juntamante Y este es Otro éxito más De Red Star Red War